Para fortalecer la seguridad y aumentar la videovigilancia en Huizquilucan, el Cabildo autorizó una firma de convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya tenemos 284 instaladas, con el apoyo del señor gobernador estaremos contando con 300 cámaras en los próximos meses, lo cual nos va a dar ahí un stock de 584 cámaras instaladas, nos permitirá tener un municipio muy vigilado. El convenio permitirá tener 300 cámaras más, distribuidas en 75 postes, 4 por poste. Para determinar los puntos donde se dará más énfasis, se revisará el mapa de índice delincuencial. Estamos buscando los puntos más estratégicos, desde luego en aquellos puntos torales donde de acuerdo al mapa de índice delincuencial nos sube, ahí estaremos poniéndole mayor énfasis. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 125. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 125.